El conocido impugnómetro desarrollado por el abogado Juan Diego Castro afirmó que los avances logrados en los últimos años por el Poder Judicial son muy pocos y esto se ve reflejado en el alto grado de impunidad que alcanza el 96.8%. En los últimos 14 años, según Castro, no hubo condena en la mitad de las denuncias y para él, uno de los responsables es el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora. Se quedan sin llegar a juicio, sin sentencia, cuando digo sentencia es absolutoria o condenatoria, el 79% de los denunciados por violación. O sea, si hay un caso grave de impunidad en este país, es el de las violaciones. Solo el 20% resulta juzgado. Según los datos revelados por Castro, durante el 2011 la Administración de Justicia recibió 22.000 denuncias, de las cuales solo 10.000 terminaron en sentencia y 7.000 en condenatoria. Pero el dato considerado como alarmante es que desde 1998 hasta la fecha, de 2 millones de denuncias, solo 7.000 terminaron en condenatoria, lo que significa un alto grado de impunidad.